RCR, la red que comunica y une al Perú. Hasta ahora vamos a tomar contacto y le agradecemos como siempre la cordialidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Francisco Pantigoso Veloso da Silveira, especialista en Derecho Tributario, director ejecutivo del estudio Pantigoso y asociado, docente universitario en la Universidad Pacífico y también en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Qué gusto saludarlo, doctor Pantigoso, como siempre, muy amable de conversar con usted. Hola Pepe, qué tal, buenos días, un gusto también estar contigo. Bien, vamos a conversarse de un tema que domina bastante, que es el tema tributario, ¿no? Y hace unos días el gobierno, a través del ministro Pedro Franque, ha indicado que se van a priorizar la implementación de un conjunto de decisiones en materia tributaria, ¿no? Entre ellos se va a priorizar la implementación de un impuesto adicional a la minería, ¿no? Y toma como argumento los altos precios que se están percibiendo actualmente en algunos metales, como es el caso del cobre, ¿no? ¿Cómo ves este tema, no? Para luego también abordar el tema que está relacionado a la micro y pequeña empresa, ¿no? Y finalmente para que nos ayudes a entender cuánto nos afecta ya en este terreno económico, ¿no? Esta rebaja de calificación de Moody's con el tema tributario, ¿no? O sea, ahora que estamos en una situación bastante compleja, se van a tomar supuestamente decisiones, pero ¿cómo nos va a afectar en el futuro en las inversiones, no? Sí, Pepe. En el primer tema de las facultades delegadas, ¿no? Siempre hay una incertidumbre. Las facultades delegadas, como tú sabes, son facultades que se le entregan al Ejecutivo para que dicte medidas, ¿no? En este caso está pidiendo medidas tributarias, normativa tributaria. ¿Por qué lo más rápido, más efectivo, a esperar legislaturas y la nación de leyes del Congreso? Realmente, las normas tributarias siempre han salido por decretos legislativos. Tienes un 80, 90% que salen bajo esa norma, ¿no? Ese tipo de norma. Lo que pasa es que, como sucede y ha sucedido, ¿no? El contribuyente está en incertidumbre, porque hay muchos anuncios que son bastante generales, pero no sabemos a qué atenernos, qué es lo que vendrá. Eso genera también la incerteza, ¿no? La incertidumbre. Y vamos a tener siempre un contribuyente que está esperando más bien que hagan leña del árbol caído, ¿no? Cuando se anuncian medidas que simplemente son generación de nuevos tributos, pero no algunas medidas que siempre se han pedido para que no todos tributen, como siempre, el mismo grupo, sino que se amplíe la base tributaria. En el rubro minero, pues, se anuncia, como tú bien dices, un impuesto a las sobreganancias, ¿no? Que se dan a través de la elevación de los precios de los metales. Sin embargo, y como en tu programa siempre lo explicas muy bien, la minería ya aporta, ¿no? Ingentes cantidades de dinero. Casi un 20% del PBI, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es más de lo mismo, ¿no? Es copiar un poco las medidas que se han hecho en el extranjero. En una situación de las mineras, está bien. Seguramente estarán ganando más, pero si te pones a pensar en el impuesto a la renta que está en el régimen general, a medida que más ganan, van a pagar más. Igual, ¿no? O sea, es proporcional. Si tú ganas 10, te aplicarán 29,5. Si ganas 100, igual el 29,5 grosso de la nueva base. O sea, vas a estar pagando siempre más, ¿no? De manera proporcional a una tasa que ya es la más alta. Además que, como ustedes también señalan, existen otros tributos como el IEM, ¿no? El especial a la minería. Una serie también de aportes, ¿no? Y las realidades mineras, etcétera, ¿no? Lo que hace una recaudación bastante amplia de ellas. Por eso siempre se ha dicho que el facilismo de recaudación es aumentar los impuestos, ¿no? Yo no tengo objeción de que todos tributemos dentro de las capacidades contributivas, ¿no? Pero simplemente tomar en cuenta los precios es algo esporádico, ¿no? Igualmente, como te digo, están aportando, ¿no? Y no vaya a ser que eso termine por espantar las inversiones mineras en el Perú. Yo entiendo que las mineras van a colaborar y tienen toda la intención, ¿no?, de aportarnos, ¿no?, al país, como lo han estado haciendo. Pero seamos un poco equilibrados en el tema de lo que ellos ya están aportando, ¿no? Y pensemos que este impuesto a las sobreganancias podría tener otras consecuencias, ¿no? Así como cuando se anunció, ¿te acuerdas?, el impuesto a la riqueza, que son finalmente impuestos, uno a la ganancia y otro patrimonial, que en el mundo inclusive no han tenido mayores recaudaciones, ¿no?, cuando es a la persona natural. Difícil, a veces, el impuesto al patrimonio, ¿no?, llegar, pues, al valor de los cuadros, de las joyas, etcétera, que un contribuyente pueda tener. Y eso siempre se ha visto en la, digamos, experiencia mundial de este tipo de tributos, ¿no? Entonces, lo que estamos es ante un facilismo que es siempre lo que ha pasado en este país, ¿no?, generar aumento de tasas, gasolinazos, por ahí un nuevo impuesto, pero no vamos al problema de fondo. Ahora, ¿cuánto significa, para que nos ayudes un poco a graficar, y sobre todo a los oyentes que nos siguen en distintos puntos del territorio nacional, ¿cuánto significa la recaudación tributaria respecto a las empresas mineras en el país? ¿Cuánto es el volumen? ¿Cuánto es el peso que tienen en cuanto a recaudación tributaria, para entenderlo de una manera así clara? La recaudación minera es, más o menos, como te digo, el 20% del PBI, ¿no? De todo lo que ingresa al Estado, es un quinto, más o menos, que es un montón, ¿no? Dentro de la torta, de lo que ellos pagan, ¿no? Porque no solamente es impuesto a la renta, sino que ellos tienen otros tributos, que no es de ahora, vienen desde siempre, impuestos especiales a la minería, ¿no? Las realías y otros aportes que tienen especiales, ellos tienen unas contribuciones especiales que pagan. Eso es más del 50% lo que están percibiendo, muchas veces, dependiendo, pues, de las bases imponibles, ¿no? O sea, un contribuyente normal, la grosso modo, y tiene como a cinco, cerrémoslos en treinta, ellos están pagando 20% más, quedándose con una utilidad que la van a, seguramente, reinvertir. No es que todo eso vaya, ¿no es cierto?, inclusive a los bolsillos como dividendos, sino que las mineras están en permanente, ¿no?, exploración, están en permanente reinversión para crecer y dar más puestos de trabajo, ¿no? O sea, yo lo que aquí digo es que seamos objetivos, ¿no?, y justos con el esfuerzo también empresarial, ¿no? Que no es que todo vaya al bolsillo de los grandes empresarios, esos mensajes a veces demagógicos que no hacen bien. Hay que ver las cosas, creo, con la objetividad y claridad y la verdad, ¿no?, ante todo, ¿no? Ahora, otro aspecto, doctor Tupantigoso, es que el ministro Franke reitera, y ya lo hemos escuchado en un sinnúmero de entrevistas, que se necesita mejorar la recaudación tributaria, ¿no?, para contar con más recursos para la inversión pública, ¿no? Pero no vemos, o sea, cuáles son los temas sobre los que va a atacar para este mejoramiento de la recaudación o la base tributaria, ¿no? Usted sigue muy de cerca, usted es un especialista en la materia, ¿no? ¿Qué medidas se tendrían que adoptar para un mejoramiento de la base tributaria, ¿no?, y evitar, ¿no?, las evasiones, ¿no?, cómo se le saca la vuelta justamente a los compromisos. Bueno, eh, lo que se anuncia a veces son grandes ideas plausibles, pero no se aterriza, ¿no?, es lo que estábamos hablando. Las grandes medidas son ampliar la base tributaria, o sea, que no solamente los mismos estén tributando, sobre ellos recae, ¿no?, el peso de la formalidad y de la tributación que eso genera, sino que ampliar la base tributaria a raíz de diferentes medidas, ¿no? Por ejemplo, el tema de que hayan tres regímenes tributarios no le hace bien al país, porque muchos se escudan en el RUS, ¿no? Empiezan con temas ilusorios, por ejemplo, pues, carruslean las boletas. Tenemos el tema del MIPE tributario, que cuando uno revisa sus detalles, y recuerda que esto salió con Kuchinki, ¿no?, en el 2016, vemos simplemente dos tramos, Pepe, o sea, ¿dónde está la famosa capacidad contributiva que se va a respetar por una progresividad, ¿no? De 10%, hasta 15% y 3% de ganancias saltas a 29,5%. ¿Dónde están los tramos intermedios, no? No tiene mucho sentido. Además que eso generó, recordarás en su momento, que muchas empresas atomizaran, ¿no? Porque dijeron, vámonos a partirnos en cuatro y no vamos a entrar al MIPE tributario pagando menos en el primer tramo, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber varios frentes, ampliar la base tributaria, mejorar la fiscalización sin ser persecutoria, sin ahogar al contribuyente, darle facilidades para que también tribute. No es posible que en el año 2021, donde sigue la pandemia, la tributación pareciera que fue en el 2019, ¿no? Como que no haya pasado, no hay aplazamientos, apoyos, un nuevo RAF, ¿no? Y eso lo que hace es abogar al contribuyente, ¿no? Por otro lado, también hay que destrabar todo el tema contencioso, ¿no? Poner más gente que resuelva en el Tribunal Fiscal, ¿no? También evitar que el contribuyente, porque hay que ser justos, el otro lado también hace desaprovecha la reclamación para no pagar y diferir los pagos, ¿no? De repente alguna sanción por reclamación inoficiosa, recordarás que en el Código Tributario, en el artículo 182, en algún momento había un recargo cuando uno perdía la reclamación y era de manera dilatoria, ¿no? Lo que se había interpuesto. Ahora, en lo que... Eso, eso, sí. En lo que respecta al tema de las micro y pequeñas empresas, usted señalaba que tenemos tres regímenes hasta el momento, ¿no? ¿Eso qué podría significar? ¿Que se pueda crear un cuarto dispositivo? Yo creo que eso sería contraproducente. Yo creo que más que crear, lo que hay que es simplificar y reducir y una buena educación a los empresarios, ¿no? Y que la tributación no asuste, que la tributación sea amigable. Yo creo que en vez de sumar, hay que juntar los regímenes y hacer uno solo para las MIPES, ¿no? Es decir, el Ruebo Rus, el régimen especial y el MIPES, consolidarlo en uno solo, no tiene por qué haber tres regímenes que hacen compleja, ¿no? Y como tú bien dices, generan puertas de salida y de sacarle la vuelta a la norma por parte de los contribuyentes. Y la simplificación va a generar también apoyo a la recaudación, porque cuando el tributo es simple, también para la administración es mucho más factible llegar a la mayoría y hacer los cruces respectivos y fiscalizar mejor, ¿no? Entonces, todos ganan con algo simple. Hay que consolidarlo. Yo no creo que sea conveniente un cuarto sistema. Lo que pasa, Pepe, es que no se sabe qué quieren hacer. Simplemente se ha indicado, ¿no? Que habría un régimen simplificado, ¿no? Para empresas de menor tamaño. O sea, eso, cuando te ponen así, es lo que tú dices. Puede ser que haya un cuarto régimen, como puede ser que lo resuman en uno solo, ¿no? Entonces, esos mensajes muy generales generan la incertidumbre que te digo al comienzo, ¿no? Ahora, ¿qué puede ocurrir si se le otorgan facultades delegadas para materia tributaria, no? Ya nos hemos acostumbrado, como usted dice, a delegación de facultades, ¿no? ¿Es conveniente en materia tributaria siempre tener esa... plantear esas consideraciones, dejar en mano del Congreso? ¿Del Ejecutivo, mejor dicho? Tiene su lado bueno y su lado malo. Porque el lado bueno es que la norma es mucho más rápida, más expeditiva, ¿no? El Ejecutivo tiene, pues, seguramente ya los borradores listos, no hay que discutir mucho y los va a sacar rápido, ¿no? En el Congreso tú sabes que hay que pasar legislaturas. Entonces, la norma tributaria es una herramienta económica fundamental de recaudación, ¿no? Entonces, por ese lado, digamos, sirve a los fines del Estado. El problema, Pepe, en nuestro país es que te dan un marco de acción en las facultades delegadas. Tú no puedes salirte de un rectángulo, digamos, ¿no? Y muchas veces, a través de la puerta falsa, ¿no? Se han creado nuevos tributos que no estaban dentro de las facultades, ¿no? Se han modificado normas que no estaban en las facultades. Y lo curioso es que, tú sabes que los decretos legislativos tienen que pasar por revisión del Congreso. Pero tú y yo hemos visto que no, en ningún caso, ha habido alguna objeción a los decretos legislativos. Se decían que lo iban a revisar, ¿de acuerdo? Pero no se hizo nada. Y las normas han sido inconstitucionales. Y ese es el riesgo, ¿no? De que no hay un control y hay una a veces desmedida aplicación de los decretos legislativos saliéndose de la norma que faculta darlo, ¿no? La norma del Congreso. Que, como tú sabes, tiene unos parámetros que dicen, oye, elegirlas por A, B, C, D. Pero a veces elegirlas por E, por F, que no está, ¿no es cierto?, en el marco conceptual máximo, ¿no?, de acción. Entonces, ese es el gran riesgo y el gran problema, ¿no? Y debería haber un compromiso del Estado de no salirse de ese marco y también una posibilidad de que el ciudadano de a pie pueda reclamar sus derechos de manera efectiva, ¿no?, cuando se atropellan, pues, justamente, ¿no?, algunos principios constitucionales. Ahora, finalmente, sin apartarme del tema tributario, pero que tiene que ver naturalmente con la marcha económica del país y el impacto que esto podría generar. La calificadora, la agencia Moines, ha rebajado la calificación crediticia del Perú por toda la situación política, económica, que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué tanto nos afecta esto para los inversionistas, para la percepción país? Bueno, naturalmente, cuando te rebajan la calificación, tú no estás siendo un país creíble, ¿no? Tú estás generando desconcierto, tú estás generando preguntas que los inversionistas se responderán en una incertidumbre. y entonces, eso definitivamente puede ser que aleje la inversión, ¿no es cierto?, inmediata y la lejana más aún, porque se ve un país que no te da seguridad, es lo que estamos hablando, ¿no? El inversionista lo que busca es seguridad jurídica, busca poner su capital donde el país le dé, ¿no es cierto?, una seguridad en la normativa y en el desarrollo de sus actividades. Si no lo ve, simplemente agarra sus chilpas y se va a otro lado, no hay ningún problema, ¿no? Y esta calificación no le hace bien, porque tú sabes que eso va al mundo, ¿no? El mundo ya sabe cómo está el Perú y en su mapa como un ajedrez no mueve el peón al Perú si no lo mueve, ¿no es cierto?, para otros países donde la calificación sea mejor. Indudablemente, si queremos resolver eso con mayores impuestos porque ya no hay inversión, es un círculo vicioso, nefasto, ¿no? No hay inversión, más impuestos, finalmente no hay consumo, hay inflación y todo lo que ya sabemos de la historia nos lo dice, no lo decimos nosotros, ¿no? Doctor Francisco Pantigoso Veloso Silveira, yo le agradezco como siempre la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Ha sido un gusto conversar con usted, muy amable. RCR, la red que comunica y une al Perú. El Música Gracias por ver el video.